Este viernes se entregarán los premios del primer maratón fotográfico. Podían participar todos los fotógrafos, profesionales y aficionados, habiéndose fijado dos modalidades a concurso, colección de cinco fotografías o fotografía individual. No era obligatorio participar en las dos modalidades. El concurso se desarrolló entre los pasados días 6 y 7 de mayo. Todas las fotografías presentadas al certamen podrán ser utilizadas por los organizadores y colaboradores de este evento para la difusión y promoción de actividades de carácter cultural, informativo y turístico, sin que ello suponga contraprestación económica alguna para su autor. En todos los casos, los autores serán citados junto a la fotografía en todo momento. El autor mantiene la propiedad intelectual de su obra y el derecho de su libre uso comercial.